Hola vecinos de la ciudad, acompáñenme aquí a la SAT. Vamos a preguntar qué pasa con estas personas que llevan meses sin tener su placa. Vamos a ver cómo está el servicio hoy aquí en la SAT. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué le podemos hacer? Soy el diputado Cristian Álvarez. Quiero preguntar por una placa. ¿Será que alguien me puede ayudar? ¿Qué es lo que necesita verificar? Ver si hay una placa. ¿Es de metal? Es de metal, es una placa nueva. Vamos, gracias. Vamos, vamos, vamos. A ver si están atendiendo. ¿Cómo están las placas? Pase, por favor, acompáñenme. Vamos, con permiso. Hola, con permiso. ¿Y hoy sí está vacío aquí? No, aquí es el área de verificación de RTU. Allá es el área de atención. ¿Y las placas? Aquí. Aquí, entre la placa. Vamos a preguntarle aquí a alguien. Te lo agradezco mucho. Buenas tardes. Señor, ¿qué tal está? Mire, fíjese que una persona, soy el diputado Cristian Álvarez, y vengo pues a hablar por una persona. A esta persona le quitaron su carro, su moto. De modo, andaba sin placa, ¿va? Y le quitan la moto y le dan esta sanción. Pero vamos a la Diaco, porque en Electra no le han dado su placa. Vamos a poner la queja a la Diaco y no pasa nada. ¿Cómo puede hacer él para que le den su placa? Ya la apagó. Porque apagó el Iprima, ¿verdad? Ya compró la moto. ¿Cómo puede hacer para que le den su placa? Aquí está su nombre y el número de chasis de la moto y todo. ¿Qué puede hacer este muchacho y muchos que están así, de empresas como Electra que venden, que no le dan su placa? Pues la tienda tendrían que indicar... La tienda no da la placa. Ya nos dijeron que no la dan. Ya llevan meses sin que la den. El responsable de dar las placas es ustedes. Aquí ya la apagamos, pues. Lo que pasa es que hay un gestor de esa tienda a la SAP. Y la SAP dice que no hay placa. Me puede revisar si hay placas para esta moto. O cuál es el problema, tal vez. No hay placas. No las han comprado. El superintendente, pues, está buscando hacer un negocio con un amigo. Aquí esconden las placas. ¿Cuál es el problema? La cuestión es directamente... Probablemente no hay placas para esto, señor Electra. Es lo que yo quiero saber. Tal vez me puedes averiguar. O sea, el problema de esta moto, de esta placa, ¿cuál es? O sea, no ha hecho el trámite los señores de Electra. No hay placas aquí. ¿Me puedes averiguar eso? O sea, no sé si se puede o alguien preguntar si nos lo pueden averiguar. Si es culpa de Electra o es culpa de SAT que no tiene placas. Generalmente son las clientes las que tienen. No sé. Porque ellos dicen que es aquí que no las dan. O sea, ahí esa moto ya lleva tres, cuatro meses, ¿verdad? Eso es lo que yo quisiera saber. ¿Cómo así? ¿Quién? ¿Comprase una moto nueva? El comprador. ¿Requisitos de qué? No le han dicho nada. Tal vez está moroso. ¿Moroso? Bueno, podríamos revisar eso. No creo. Ya lo hubieran dicho a él. Él vino aquí y no le dijeron nada de eso. Entonces le dijeron que todo está bien, pero que la Electra no tiene placas. Y Electra dice que la SAT no tiene placas. Hay placas. Eso es lo que yo quiero saber. Porque recuerda que hace tres años no habían placas, ¿verdad? Hay placas. Sí, sí, hay placas. Bueno, a veces no se las dan. Están escondidas. ¿Verdad? Para promoverle multas a la gente. ¿Cuál es la... No entiendo yo la lógica. Que no te den tu placa de una vez. Yo no encuentro aquí ningún dato de la moto. Aquí está, mira. Ah, espérate, vamos a ver. Sí, hay placas. Yo creería que las informalidades de la tienda. Ah, no, no lo sé. Habría que ver. O sea, tú dices que sí hay placas. Mira que qué buen tema aquí. Qué interesante es esto. Ya pasaron con el administrador de la gente. No, ¿hay alguien aquí? Le voy a ir a preguntar. O sea, según tú, si hay placas. ¿Dónde está el administrador? Gracias. Nos puede llegar con el administrador de la agencia. Te lo agradezco mucho. Pasa. Gracias. Gracias. Permiso. Gracias. Buenas. Mira que me llamen al muchacho que nos dé el número de chasis de la moto. Que si no, no puede mandar. ¿Ah? Sí. Él estuvo ayer con nosotros. Este es un caso que nosotros. ¿Verdad? ¿Verdad? Usted es la administradora. Mucho gusto. Miren. Miren. Tengo un caso. Pues que son muchos. Pero este específico de un muchacho que le quitan la moto. Y... ¿Pasamos a la moto? Sí, está bien. Gracias. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Con permiso. gracias aquí la sigo miren entonces vamos con este joven obviamente está trabajando y le ha tocado ya dar vueltas para recuperar su moto y el problema es que en la diaco en Electra le dicen que no hay placas él compra ahí su moto nueva lleva más de 3 meses y no le dan su moto no le dan sus placas por supuesto en su desesperación sale en la moto y se la quitan pero él ya pagó el Iprima los impuestos y todo y Electra no le da la placa y Electra dice que ustedes tienen mucho trabajo y que no le dan las placas entonces yo quiero eso se lo voy a conseguir ahorita ahorita se los voy a pasar para porque aquí la verdad es que si son ustedes ustedes si tienen placas o no tienen 100 de motos estamos hablando de motos o sea no tienen el problema que tuvieron hace varios años que no habían placas que si ya hubo un problema de placas hace bastante tiempo hace bastante tiempo dos años y medio tres que no hubo cuando se cambiaron esas de papel y eso si pero o sea que eran placas pero por eso no hubo y bueno ahora ya no hay ese problema y no hay ese problema de moto ahorita le voy a averiguar el dato es que cabal dejé ese dato oh o el nombre Luis Enrique Dionisio Larios aquí está mire este es un yo le pongo esto me imagino que es el nido la identificación dice el representante de ellos de la diaco dice mi representado o sea estos de Electra manifiestan que la denuncia planteada por el consumidor por el consumidor en principio le ofrecemos una disculpa por el atraso y estamos investigando las razones por las cuales no le han entregado sus placas si es por el atraso que se ha tenido en SAT debido a la gran carga de trabajo que es de conocimiento general y es esa institución que ha estado retrasando los procesos de obtención de placas es decir Electra les llega a echar la culpa a ustedes ahí hay mucho trabajo y no nos dan las placas llevan muchos meses si a él la compra el nombre como las compran fiar no se que pero ese no es es el de atrás o no identificación es el DPI este si 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 aquí estamos miren nos ha atendido muy bien la gerente aquí estamos viendo si hay placas si placas si hay pero no se las dan a la gente no depende no se no vienen a solicitar es culpa suya miren que no vienen a traer las placas dicen aquí usted vecino no viene a traer las placas no va a creer que es culpa de la asato eso está diciendo usted ahí no me van a contestar a ver que no nos contestan y hace dos años me costó un montón porque no habían placas me dieron de papel y ahí tuve que venir a buscar y no habían y no habían siendo diputado me costó un montón cuando dieron mis placas y ayudé a mucha gente que le costaba que les dieran placas no es la primera vez pero no estamos entonces aquí el tema es si es culpa de la asato o es culpa este tal vez esta ese es el chasis es que yo bueno no sé quedo que digamos regularmente cuando usted saca un carro al crédito pues da un enganche y de una vez le dan el carro a nombre suyo con endoso a la póliza un endoso del título para que no lo pueda vender o no le dan el título creo que o el título está peregrinado usted lo hace hace la compra por el banco como es un por un crédito la agencia normalmente le entrega la tarjeta ahorita que son electrónicos le traen a su agencia el cual pero la tarjeta ajá los dos distintivos el título pero está ahí bloqueado para vender el carro si porque normalmente el banco cuando usted compra un carro o una moto al crédito le recoge el título de propiedad si pero como ahora ya no se recoge porque es digital va ajá y lo puede pero el caso de las motos entiendo que hay más riesgo como se la roban más y la gente a veces pues no las paga tanto él lo logro ver háganla así para que no se bueno hay varios casos que podemos usar para que aquí en SAT revisen que es lo que está pasando y como en todo no es ayudar a una persona sino ver que está pasando para poder mejorar y servirle mejor a todos pues que no que SAT si tiene algún entrampamiento algún huevotea lo solucione con estos casos y si no pues que Electra diga la verdad porque no da las placas en tantos meses un vehículo no tiene ningún registro le comento estas placas como son placas nuevas es un vehículo es una moto de agencia se tramitan todas por medio de una agencia especial que le tramita a todas las agencias de vehículos y motos nuevas ¿qué agencia será esa? esa es una agencia que está ¿Cofiño está? no se llama SIM ¿y dónde está? es especial para motos ¿dónde está esa? esta está en zona 18 y 17 ¿pero qué es? en unas bodegas ¿dónde está la ciencia de la SATE en la zona 18 ¿no? ahí en San Rafael sí, por ahí pero estos trámites los ingresan por medio de gestor si gusta vamos a verificar en ASIM sí pero digamos que ¿cómo le digo? normalmente cuando usted compra un vehículo nuevo o una moto en este caso la agencia no le da a usted inmediatamente por ejemplo la duca para venir a hacer usted el trámite sino que ellos le cobran a usted el trámite y ellos hacen cobran unos cobran dicen por placas entonces ellos vienen pero se tardan un par de días ajá pero no es la SAT la SAT usted viene por ejemplo a un gestor de agencia ingresa a su papelería en la mañana y en la tarde ya tiene las placas es como un contribuyente normal ¿verdad? que viene hace su cita pero sí entiendo que si si es la SAT lo que pasa es que la SAT tiene una agencia especial para ahí en la zona 4 ¿verdad? para darle el 18 no pero para los carros es en zona 4 casi que adentro de una agencia de carros ahí adentro tienen su propia agencia de carros que lo sacan rapidito si es lo mismo que porque a las agencias no le dan a usted la documentación para venir a hacer el trámite no lo que ellos hacen es lo mismo pasa con las motocicletas pero no se tardan dos meses sacar una placa para un carro lo que pasa es que normalmente las agencias así como Metra tienen varias agencias en un montón de lados y lo que ellos hacen es venir y juntar los expedientes porque obviamente me imagino que le sale mucho mejor mandar todos los expedientes juntos con su gestor entonces ahí es donde se atrasa todo ¿verdad? son muchos meses vamos a ir a esa agencia a ver qué es lo que está pasando pero aquí lo que usted me dice gracias o sea que en su sistema en su sistema ni siquiera hay que han ingresado nada o no debería aparecer o sí debería aparecer cuando ingresan el expediente sí pero en este caso no han ingresado nada no han ingresado ni el expediente cinco meses después o sea si es una señores de la Diaco si es una vergüenza lo que hace esta empresa de Electra pues y no han de vender una moto al día pues ellos han de vender varias motos al día o sea una vez a la semana que lleven el el tema pues no no pueden tratar así de mal a la gente Diaco tiene mucho que ir a hacer ahí sobre todo ahora que estamos acá en SAT LL demostrando no LL C JP L 4 mire sobre todo ahora que pues está quedando claro aquí en las pláticas que hemos tenido con gente de SAT que placas sí hay no es como hace dos años que no había que sí había un problema de placas ya se imaginaba que el González Rich y viendo que se llevaba pero no han ingresado pero ustedes no tienen ningún problema de placas placas hay bastantes para darle a toda la cantidad de motos que se vende al día o sea que los de esta empresa Electra los están metiendo a ustedes en un baile el cual no están invitados porque aquí le quiero volver a leer yo para que y agradecerle su tiempo nos ha entrado aquí a su oficina y explicarnos pues no tenía por qué hacer esas llamadas yo le agradezco mucho cuando uno no debe nada pues yo cuento lo que hago mi representada es decir esta empresa Electra manifiesta que la denuncia planteada por el consumidor en principio le ofrecemos una disculpa por el atraso y estamos investigando las razones por las cuales no le han entregado sus placas si es por el atraso que hace que se ha tenido en SAT debido a la gran carga de trabajo que es de conocimiento general y es esa institución que ha estado retrasando los procesos de obtención de placas pero estamos investigando o sea Electra dice que es culpa de SAT que todo está atrasado y pues SAT aquí ve que no han ingresado eso usted entró a ver aquí hay espacio pues yo no he oído ahora muchas quejas de los que vienen a traer sus placas en lo individual algunos me dijeron que no habían tantas plagas de carros si hay esto por supuesto se lo vamos a hacer saber a la diaco para que siga con esa investigación y que de verdad castigue a esta gente que le miente al usuario porque te dicen seis semanas pues son seis semanas no seis meses eso es normal para una semana y que cuando bajan cuando tienen 500 más van a pedir otras y no están racionando placas de motos tampoco de motos con gente hay que tener más si porque es lo que más circula en el país y motos le dan una o dos a cada moto una placa sobre la que va atrás bueno seguimos nosotros viendo cómo ayudamos a estos guatemaltecos que se equivocaron si se merecen su multa si pero que les devuelvan la moto rápido ya pagaron su impuesto ya necesitan y tienen todo el derecho de tener su placa te agradezco mucho gerente gracias por atendernos y ser tan amable aquí vamos a salir por la puerta rápida Dios me los bendiga y si nosotros seguimos aquí trabajando por usted gracias